5, tengo ganadores para ir a ver a los tequis, espectacular, los tequis y músicos invitados, ¿quiénes son los ganadores? Ganadores con el CD también de los tequis, Mike Cacerón 898, Beatriz 893, Analia 426 y Leila 884, serán llamados por producción para avisarles cómo va a ser. No van a llamar, no van a llamar. Bueno, querés que veamos...